... No solo de cine os quiere presentar seis propuestas para la primera semana que abre el mes de octubre. Narrativa impresa, cine y teatro son algunas de las citas del 1 al 6 de octubre. ¡Suscríbete al canal! No solo de cine, ¡vamos allá! 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 Mejorcito que hay de realizadores españoles todavía en activo. Por contra, ¡vamos allá! No solo de cine, 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 ¡vamos allá! En la sección sin다, ¡vamos allá! No solo de cine, ¡visiones! No solo de cine, ¡vamos allá! Yo soy 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 psichael en el Centro Cívico de Numancia y en el Café de las Artes. La compañía Ruido Interno presenta la pieza de teatro documental de paseo dentro del Festival de Teatro Express 2019, organizado por ACPAE y la Fundación Santander Creativa. Colás narra la historia de un criador de caballos víctima de la prepotencia y de la corrupción y de cómo la injusticia puede llevar a un hombre recto y observante de la ley a convertirse en un temible bandido. Michael Colás es para muchos la obra más representativa de Heinrich von Klist, principal escritor dramático del romanticismo alemán. En este emblemático texto, basado en un episodio real que tuvo lugar en la Alemania del siglo XVI, el autor se sumerge en el tejido de la existencia humana, construyendo una inquietante parábola sobre la imposibilidad de alcanzar el deseo de justicia. Sin escenografía, sin música, toda la fuerza del relato vive en el cuerpo y en la voz del intérprete, Rigamonti, intentando volver a la esencia del teatro que es, antes de todo, comunicación. ¡No! ¡Los estabas robando, eh! Así es como mantienes la palabra, tú y tu patrón. ¡Los estabas robando! Ven, que te enseñamos lo que hacemos con los ladrones. ¡No, de verdad! ¡No los estabas robando! ¡No! ¡No, yo no soy un ladrón! Empezaron a hacer pranzo y arrancaron. Y luego de otra puerta, arriba de la puerta. ¿Dónde está Colas en tronca? ¡Por aquí, Colas! ¡Por aquí! Colas y los suyos empezaron a calomar y su nombre soy yo en cada esquina de la ciudad. ¡Colas! Y Colas dio la orden. ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Colas! 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 ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Haven now! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Suscríbete! Y un breve, brevísimo avance para la segunda semana de octubre Será la celebración del décimo aniversario del cortometraje Beautiful Pepper de Álvaro García La treceava edición en Aguilar del Campo de A Escena Y la investidura de Contigo 3 Teatro de Pablo Escobedo Y por último, una cita musical La segunda edición de La Subiadero Fest En la localidad de Polanco Ven a disfrutar con nosotros del segundo Asubiadero Fest Organizado por Noche de Rock y el Ayuntamiento de Polanco Para todos aquellos que en agosto os quedasteis ávidos y sedientos de música Tomad nota Porque la última semana de octubre se celebra la Feria Internacional de Coleccionismo, Discográfico y Cinematográfico Y una mágica propuesta Magicultura 2019 Organizado por el Círculo de Ilusionistas de Cantabria Y ya antes de despedirnos, dos nuevos espacios Uno dedicado a un serie por entregas, titulado Beautiful Girls De la actriz Marge Guerrero Que ya iremos dando capítulos en este programa Y una sugerencia para el fin de semana La lectura del invitado de Valle en Medio De nuestra compañera de Crack Radio, Esther Padros Que seguramente os ha preparado con su lectura ¿Sabéis cuál es vuestro problema? La televisión, el Playboy y las jodidas vigilantes de la playa Y ahora dejadme que os explique algo Chicas con tetas grandes, culos grandes Y chicas con culos pequeños, tetas pequeñas Así es como funciona Dios no va jodiendo la marrana por ahí Es un tío legal Le dio a las gorditas tetas grandes y bonitas Y a las flacuchas tetas canijas Esa regla no la he puesto yo Y si no os gusta, llamadme Y si no os gusta, llamadme squestras para caldas Y si no os gusta, llamadme Y si no os gusta, llamadme Y si no os gusta, llamadme Y sish experience Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.